No vais a dispararme, sois polis. ¿Qué? Haremos lo que haga falta para resolver el caso. Han vuelto. ¿Y si cometemos una actividad inédita? Más peligrosas. ¿A que te parto la cara? No te muevas. Más unidas. ¿El tuyo que me vas a necesitar? Siempre vamos dos pasos por delante. Más fuertes. Así son las cosas. Mola. Jessica Alba. ¿Qué piensas hacer? Gabriel Union. ¿Quieres que tiremos su puerta abajo? ¡Policía! El Ace Finest. Los lunes por la noche un nuevo episodio en AXN. Las cosas que descubro de ti.